3, 2, 1 y doy por inaugurada de Grifes, así que prometamos 07 Muy bien Arabi, Meso Un constante que es, que se nota su espíritu de Grifes Melody, Star Lunita, muy bien, un fuerte aplauso señores Aoba Diamatoca, vengan jóvenes, un fuerte aplauso para ella Antia y San Y bueno, para cerrar tenemos a Nito Samantha, vamos a recibirla con un fuerte aplauso Pero chicas, diles, ¿por qué no nos hacemos eso en una casaría? ¿Te parece? Vamos a hacerlas que caminan frente ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a entrar otra vez! En este momento me voy a ir a hacer fotos con Luna en esas escaleras Esas fotos ustedes ya las van a ir viendo en el video Sí se ve el de Grinch Y ahorita estamos buscando más que nada algo de tomar, algo de comer ¡Ay, ay, ay, ay! Ya llegó la mamalona Así se ve ahorita el stamp de Luna En este caso aquí tiene stickers Aquí tiene unos cuantos prints de la sesión de Kitana De la sesión de mando Y de hecho había una Polaroid aquí ¿Por qué le pusieron Lunita? ¿Quién sabe? No lo oyeron bien Aquí tenemos a Luna De Gatúbela Que de hecho iba a venir de mando ¡Ay, ay, ay! Esa pared parece caja de cereal Pensé que lo de arriba decía Kellogg's De lo poco que les estoy enseñando del Grinch Fest Pues aquí fue hecho en esta universidad A ver, ¿cómo se llama? Tecnológico Universitario Playa Cara Nos cambiaron aquí de la zona cosplay Ya si ahorita no ven gente Es porque ya se han retirado algunas personas Y es que nosotros estábamos en esta parte de acá Que no hay luz Justamente nos pasaron acá Para que nos dé un poquito la luz Y bueno, pues aquí está nuevamente Luna Que ahorita no ven a Luna Porque se camuflajea por la sombra y todo ahí Aquí le estoy comentando a Luna Que todo esto Que aunque la mente estuvo bien Parece más como que cada quien hizo la parte de su tarea Y lo juntaron todo acá Estaba lo de los carros Estaba lo de la zona cosplay Por allá, por ejemplo, están haciendo juegos de feria Allá hay como que presentaciones Aquí me da risa porque estoy viendo muchos estudiantes Como que si no venían hoy, mañana reprobaban Y hay de venta de comida, todo eso Hay venta de productos Igual hay más cosplayers que creo que no les pude enseñar O no sé No sé qué he grabado Este es un arte El arte del cosplay Todas aquellas personas que les gusta Caracterizarse de un personaje favorito Ay, ay, ay Van a dejar a Luna subirse Ok, no sé si se los puedo grabar Pero mínimo van a ver las fotos Ok, les explico Estoy con Luna Dejaron que se subiera ahí Así que ahorita nos están dejando elegir un carro Para que ella pueda seguir haciendo las fotos No voy a grabar detrás de cámara Me voy a apurar Y nada más les enseño el resultado Oh yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling it wrong You got me like Oh yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling it wrong